Bienvenidos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Santa Teresita Radio, por fuera de la radio, y a través de sus dispositivos móviles, a una emisión más de Divino Ramillete de Mirra. Les saluda como siempre su hermana en Cristo, Elizabeth Suboy, desde Nuevo León, México. Invitándolos a todos a que me acompañen a escuchar acerca de esta bellísima devoción a la Santa Faz en este Jueves Eucarístico. Iniciemos pues, queridos hermanos y hermanas, con esta emisión, invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridísimos hermanos y hermanas, en las emisiones anteriores hemos estado hablando sobre la devoción a la Santa Paz, sus inicios y cómo a través de la historia ha hecho y seguirá haciendo muchísimos y muchísimos milagros. Con fe, con devoción y ahora, con esta catequesis que nos hemos adentrado, conocemos ahora los tres mandamientos más importantes, que son los diez mandamientos, pero los tres, los tres primeros que nos hablan acerca de Dios. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, entremos a conocer un poquito más sobre la devoción a la medalla, que fue introducida por la Beata Sor María Pierina de Michelli. Sor María Pierina de Michelli escribió al Papa Pío XII y brotó una piedad apasionada. Humildemente confieso que siento una gran devoción por el divino rostro de Jesús, decía, devoción que me parece que me la infundió el mismo Jesús. También nos decía que cuando tenía doce años, un viernes santo, esperaba en mi parroquia, mi turno, para besar el crucifijo, cuando una voz clara me dijo, nadie me da un beso de amor en el rostro para reparar el beso de Judas. En mi inocencia de niña, creí que todos habían escuchado la voz y sentía pena viendo que la gente continuaba besando las llagas y ninguno pensaba besarlo en el rostro. Te doy yo, Jesús, el beso de amor. Ten paciencia. Y llegado el momento, le estampé un fuerte beso en la cara con el ardor de mi corazón. Era feliz pensando que Jesús, ya contento, no tendría más pena. Desde aquel día, el primer beso al crucifijo, el crucifijo era su divino rostro, hacia su divino rostro. Y muchas veces los labios rehusaban separarse porque me sentía fuertemente retenida. La experiencia se repite cuando tiene 25 años, pero con otros prodigios. En la noche del jueves al viernes santo de 1915, mientras rezaba ante el crucifijo en la capilla de mi noviciado, sentí que me decían, bésame. Lo hice y mis labios, en vez de apoyarse sobre un rostro de yeso, sintieron el contacto con gestos. ¿Qué pasó? Me es imposible decirlo. Cuando la superiora me llamó, era ya de mañana. Sentía el corazón lleno de las penas y deseos de Jesús. Deseaba reparar las ofensas que recibió su santísimo rostro en la pasión y las que recibe en el santísimo sacramento. En este mismo colegio de Argentina, sucede otra aparición cinco años después. En 1920, el 12 de abril, me encontraba en Buenos Aires, en la casa madre. Tenía una gran amargura en el corazón. Fui a la iglesia y prorumpí en llanto lamentándome con Jesús. Se me presentó con el rostro ensangrentado y con una expresión de dolor tal que conmovería a cualquiera. Con una ternura que jamás olvidaré, me dijo. ¿Y yo qué he hecho? Comprendí y a partir de ese día, el divino rostro se convirtió en mi libro de meditación, la puerta de entrada a su corazón. De tanto en tanto, en los años siguientes, continúa la carta se me aparecía ya triste, ya ensangrentado, comunicándome sus penas y pidiéndome reparación y sufrimientos, llamándome a inmolarme ocultamente por la salvación de las almas. Entre 1920 y 1940, fecha en que data esta carta, el pedido de nuestro Señor se sucede en reiteradas apariciones. Deseo que mi rostro, el cual refleja las íntimas penas de mi alma, el dolor y el amor de mi corazón, sea más honrado. Quien me contempla, me consuela. La madre Pierina, que es siempre la fiel confidente, se hace portavoz de este ruego, y poco a poco, la devoción al divino rostro se va consolidando de un modo concreto, gracias a la intervención milagrosa de la Santísima Virgen, quien ordena y dispone un escapulario, una medalla, los medios para costearla, y una fiesta después del martes de quincuagésima para honrar la Santa Faz. Mientras tanto, continúa la entrega o la inmunación oculta de la madre Pierina, como lo describe en su diario el día 5 de septiembre de 1942. Anoche, en la capilla, le dije a Jesús, Jesús, quiero ser tu gloria y tu alegría. Y Jesús me respondió, Ven, te necesito. Hoy he buscado el gozo en tantos corazones y me fue negado. Dime, Jesús, ¿qué debo hacer para suplir los rechazos que tuviste? Jesús, envuelto en ternura, me respondió, ¿Quieres gozar las dulzuras de la unión conmigo o sentir la pena de mi corazón por los pecados de los hombres? Lo que tú quieras, Jesús, y mi alma instantáneamente participó del dolor de su corazón, dolor imposible de traducir en palabras. Jamás, como en ese instante, comprendí qué cosa era el pecado. Oh, Jesús, que no te ofenda yo jamás. Repara por mí, por los otros, como quieras. Tómamelo todo. Vean, hermanos, escuchen que tan importante es la reparación, como nuestro Señor Jesús se aparece a la Beata María Pierina y le revela, le comparte el dolor de su corazón. Ahora que estamos por iniciar la Semana Mayor, tomemos ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo les espera a cada uno con mucho amor para acompañarlo en el camino de la cruz. Por tantas almas que se van de vacaciones o por tantos que lo olvidan, que lo rechazan, que no toman ese tiempo, el tiempo de la Semana Mayor, desde el Domingo de Ramos. Meditemos un poco sobre los pedidos de nuestro Señor para nosotros. Nosotros podemos, sin embargo, requiere de mucha voluntad, amor, un deseo por servirle, por amarle, por reparar. Continuemos. Cuando volví en mí, se había cumplido el tiempo y me dispuse a retirarme. Al responderle, yo que había pasado el tiempo que me indicara mi director espiritual, su rostro se iluminó. En 1937, mientras oraba y después de haberme instruido en la devoción de su divino rostro, le dijo. Podría ser que algunas almas teman que la devoción a mi divino rostro disminuya aquella de mi corazón. Diles que, al contrario, será completada y aumentada. Contemplando mi rostro, las almas participarán de mis penas y sentirán el deseo de amar y reparar. ¿No es esta, tal vez, la verdadera devoción a mi corazón? En mayo de 1938, mientras reza, se presenta sobre la tarima del altar, en un haz de luz, una bella señora. Tenía en sus manos un escapulario formado por dos franelas blancas unidas por un cordón. Una franela llevaba la imagen del divino rostro de Jesús y escrito alrededor. Ilumina domine bultum tun super nos, que significa ilumina, señor, tu rostro sobre nosotros. La otra, una hostia circuncidada por unos rayos y con la inscripción. Mane no viscum domine, quédate con nosotros, señor. Lentamente se acerca y le dice, Escucha bien y refiere al padre confesor. Este escapulario es un arma de defensa, un escudo de fortaleza, una prueba de misericordia que Jesús quiere dar al mundo en estos tiempos de sensualidad y de odio contra Dios y la iglesia. Los verdaderos apóstoles son pocos. Es necesario un remedio divino, y este remedio es el divino rostro de Jesús. Todos aquellos que lleven un escapulario como este, y hagan, si es posible, una visita cada martes al Santísimo Sacramento, para reparar los ultrajes que recibió el divino rostro de Jesús durante su pasión, y que reciban la Eucaristía, serán fortificados en la fe, prontos a defenderla y a superar todas las dificultades internas y externas. Además, tendrán una muerte serena bajo la mirada amable de mi divino Hijo. En el mismo año, Jesús vuelve a presentarse todavía chorreando sangre con tristeza. ¿Ves cómo sufro? Sin embargo, de poquísimos soy comprendido. ¡Cuántas ingratitudes de parte de aquellos que dicen amarme! He dado mi corazón como objeto sensibilísimo de mi gran amor por los hombres, y doy mi rostro como objeto sensible de mi dolor por los pecados de los hombres. Quiero que sea honrada con una fiesta particular, el martes de quincuagésima, fiesta precedida de una novena, en que todos los fieles reparen conmigo, uniéndose a la participación de mi dolor. En 1939, Jesús de nuevo le dice, Quiero que mi rostro sea honrado de modo particular el martes. La madre María Pierina de Micheli sentía el deseo de Nuestra Señora más y más fervientemente de cumplir con ese pedido. Ella obtuvo el permiso de su director espiritual y, aunque no tenía ningún medio financiero, se puso a la tarea a petición de Jesús y María. Obtuvo el permiso del fotógrafo Brunner para hacer copias de la sábana santa, reproducida por él, y recibió el permiso para hacerlo por la Arquidiócesis de Milán el 9 de agosto de 1940. Pero sigue esperando más medios financieros, pero la fe de la reverenda madre lo pudo. Una mañana, vio sobre una pequeña mesa un sobre, lo abrió y encontró 11,200 liras italianas. El diablo, enfurecido por esto, cayó sobre su alma para asustarla y prevenir la distribución de las medallas. La tiró al suelo en el pasillo y escaleras abajo. El diablo, rasgó las imágenes y fotos de la santa faz, pero ella dio a luz a todo y se sacrificó en todo para que la santa faz pudiera ser honrada. María Pierina logra hacer acuñar una medalla en lugar del escapulario el 7 de abril de 1945. La Virgen se le presenta y le dice, Hija mía, tranquilízate, porque el escapulario queda suplido por la medalla con las mismas promesas y favores. Falta solo difundirla más. Ahora anhelo la fiesta del santo rostro de mi divino hijo. Díselo al papa, pues tanto me apremia. La bendijo y se fue. La medalla se difunde con entusiasmo. ¿Cuántas gracias se han obtenido? Peligros evitados, curaciones, conversiones, liberación de condenas. Se puede hacer una novena de reparación para obtener un favor rezando la oración de la flecha dorada y las letanías al divino rostro, nueve días consecutivos, de preferencia ante el Santísimo Sacramento o la imagen del divino rostro. Así pues, como cualquier sacramental, la medalla que fue revelada a la Beata María Pierina Michelli, debemos de tenerle un afecto a los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión. Así pues, rezar en cada instante la oración de la flecha de oro y también las oraciones de reparación, la coronilla de reparación, que son los días martes, los días domingo, también, y todos los días santos de precepto, para que podamos obtener las gracias y favores que nos concede nuestro Señor en su bendita medalla. También es importante rezar frente al crucifijo y o al divino rostro, al Santísimo Sacramento y besar la medalla cada que nos levantemos o nos vayamos a acostar, tenerla siempre con nosotros, muy cerca a nuestro corazón, pero queridos hermanos y hermanas, es importantísimo tener la confesión y la comunión para que surtan esos efectos. En ausencia de un apostolado formal en una parroquia, las personas deben rezar las oraciones en lo individual y seguir las directrices de nuestro Señor lo mejor que puedan. Las revelaciones de nuestro Señor fueron seguidas por 30 años de milagros que dieron testimonio de la verdad y el poder de esta devoción. Ahora bien, esta devoción debe tener el doble propósito de reparación por la blasfemia y reparación por la profanación del domingo y los días santos de precepto. Ambos pecados son recurrentes en estos tiempos modernos y están provocando la ira de Dios. La Santa Medalla de la Santa Faz es como la moneda, la moneda que paga el cielo por el divino rostro de nuestro Señor. También la ira del Padre Eterno es aplacada. Y también nos dijo nuestro Señor que hay de aquellas ciudades que no hagan, no hagan esta reparación. Queridos hermanos y hermanas, continuamos pues con esta catequesis del divino rostro. Y quisiera ahora entrar un poco con alguna oración que fueron reveladas a María de San Pedro. que es una oración muy sencilla, que es la flecha de oro, de la cual les invito a que me acompañen. sea por siempre bendito, amado y glorificado, el Santísimo, adorabilísimo, el desconocido e inefable nombre de Dios, en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Por todas las criaturas salidas de las manos del Señor, por el sagrado corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Así sea. Queridos hermanos, hemos finalizado la catequesis al divino rostro. Y quisiera enfocarme también en un tema que es sobre el santo nombre de Dios, que muchas veces no lo utilizamos correctamente o tenemos alguna muletilla para cuando tenemos alguna sorpresa o cuando algo nos impresiona, decimos Dios mío o Dios. Pero ahí estamos usando el nombre de Dios y solamente usarlo, lo debemos de usar con mucho respeto, lo debemos usar con amor, con devoción, para elevar alguna plegaria. Entonces quisiera platicarles un poco sobre un libro de un sacerdote que habla sobre las maravillas del santo nombre de Dios. Nos dice el primer capítulo, He oído y repetido desde la infancia el santo nombre de Jesús, pero muchos, demasiados, no tienen una idea adecuada de las grandes maravillas de este santo nombre. ¿Qué sabes querido lector del nombre de Jesús? Sabrás que es un nombre santo y que habría que inclinar la cabeza cada vez que se dice, es muy poca cosa, es como si uno viera un libro cerrado y se fijara solamente en el título a la portada. No sabes nada de los preciosos pensamientos que el libro contiene. Así es cuando pronuncias el nombre de Jesús. Sabes muy poco de los tesoros que en ello se oculta. Este divino nombre en verdad es una mina de riquezas, es un manantial de la más alta santidad y el secreto de la felicidad más grande que un hombre puede esperar y gozar en esta tierra. Es tan poderoso, tan seguro que nunca deja de producir en nuestras almas los más maravillosos resultados. Consulta al más triste corazón y hace fuerte al más débil pecador. Nos obtiene todo tipo de favores y gracias, tanto espirituales como temporales. Debemos hacer dos cosas. Primero, entender claramente el significado y el valor del nombre de Jesús. Segundo, debemos habituarnos a decirlo dégota y frecuentemente, cientos y cientos de veces todos los días, lejos de ser algo aburrido. Será algo de inmenso gozo y consolación. Así pues, queridos hermanos, cuando tenemos alguna necesidad o cuando nos sentimos mal, cuando no tenemos algunas ganas de rezar, con solo pronunciar tres veces su santísimo nombre, sentiríamos un alivio y una paz en nuestro corazón. Porque al pronunciar su nombre, también elevamos nuestro corazón, levantamos nuestro corazón hacia el Señor y lo buscamos. No tendríamos alguna vez algunas ganas de rezar o tal vez nos sentimos tristes, nos sentimos mal, pero si sale del corazón su santísimo nombre, nos podremos recuperar como la suegra de San Pedro, que estaba enferma, que estuvo presente nuestro Señor y se le bajó la fiebre. Así pues, pensemos en el divino rostro, pronunciemos con amor su santísimo nombre. Segundo capítulo nos dice ¿qué significa el nombre de Jesús? El santo nombre de Jesús es, primero que todo, una oración todopoderosa. El mismo, el mismo, nuestro Señor solemnemente promete que todo aquello que pidiéramos al Padre en su nombre lo recibiríamos. Dios nunca falla en su palabra. Cuando decimos Jesús, pedimos a Dios todo lo que necesitamos con la absoluta confianza de ser oídos. Por esta razón, la iglesia termina sus oraciones con estas palabras por Jesucristo, que da a la oración una nueva eficacia divina. Pero el santo nombre es algo aún más grande. Cada vez que decimos Jesús, glorificamos a Dios con un gozo y gloria infinito porque le ofrecemos todos los infinitos méritos de la pasión y muerte de Jesucristo. San Pablo nos dice que Jesús mereció el nombre de Jesús por su pasión y muerte. Cada vez que decimos Jesús, claramente deseamos ofrecer a Dios todas las misas dichas en todo el mundo por nuestras intenciones. Nosotros verdaderamente participamos en aquellos cientos de misas. Cada vez que decimos Jesús, ganamos 300 días de indulgencia que podríamos aplicar por las ánimas del purgatorio, con lo que se verán muchas de estas ánimas aliviadas y liberadas de sus horribles penas. Ellas serán verdaderamente nuestras mejores amigas y rezarán por nosotros con increíble fervor. Aunque las reglas de la iglesia sobre las indulgencias, incluso sobre las jaculatorias, han cambiado, podemos esperar obtener las mismas indulgencias de Dios si las pedimos a Él con gran confianza. Cada vez que decimos Jesús es un acto de perfecto amor por el cual ofrecemos a Dios el infinito amor de Jesús. El santo nombre de Jesús nos salva de innumerables males y nos rescata especialmente del poder del demonio que está constantemente buscando la ocasión de hacernos daño. El nombre de Jesús gradualmente irá llenando nuestras almas con una paz y un gozo que nunca tuvimos antes. Tal como les decía hace un momento la importancia de cuando nos sentimos mal pronunciar con mucho amor con mucha fe el nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos refuerza de una manera tal que nuestros sufrimientos parecen ligeros y fáciles de soportar. ¿Qué debemos hacer? San Pablo nos dice que debemos de hacer todo lo que hacemos tanto sea en palabras o en trabajo en nombre de Jesús. Todo cuanto hacéis sea de palabra o de obra todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la carta a los colosenses capítulo 3 versículo 17 De esta manera todos los actos se hacen en un acto de amor y mérito y más aún recibimos la gracia y la ayuda para hacer todas nuestras acciones perfectamente bien. Debemos sin embargo hacer lo que mejor podamos en acostumbrarnos en decir Jesús 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 muy a menudo todos los días podemos hacerlo cuando nos vestimos en el trabajo no importa lo que estamos haciendo paseando en momentos de tristeza en casa en la calle en todas partes no hay nada más fácil si nos esforzamos en hacerlo con regularidad lo podemos hacer muchísimas veces al día piensa en cada vez que decimos Jesús devotamente damos gran gloria a Dios recibimos grandes gracias y ayudamos a las almas del purgatorio pongamos ahora algunos ejemplos que nos demuestran el poder del santo nombre el mundo en peligro salvado por el santo nombre en el año de 1274 grandes males amenazaron al mundo la iglesia fue asaltada por furiosos enemigos desde adentro y fuera fue tan grande el peligro que el papa gregorio décimo que reinaba por entonces convocó un concilio de obispos en Lyons para determinar la mejor manera de salvar a la sociedad de la ruina en la que estaba cayendo entre las muchas formas propuestas el papa y los y todos es decir la frecuente los obispos eligieron la que ellos consideraban más fácil eficaz de todos es decir la frecuente repetición del santo nombre de Jesús el santo padre entonces pidió a los obispos del mundo y a sus sacerdotes que invocaran el nombre de Jesús y ungieran urgieran a sus fieles el poner su confianza en este poderoso nombre repitiéndolo constantemente con ilimitada confianza el papa encargó especialmente a la orden de santo domingo la gloriosa tarea de predicar las maravillas del santo nombre trabajo que ellos cumplieron con limitado celo muy ilimitado sus hermanos franciscanos de secundario san bernardino de siena y san lorenzo de puerto mauricio fueron ardientes apóstoles del santo nombre de jesús sus esfuerzos fueron coronados con el éxito fueron barridos los enemigos de la iglesia y desaparecieron los peligros que amenazaban a la sociedad y la paz reinó una vez más esta es la lección más importante para nosotros porque nuestros días terribles sufrimientos están aplastando muchas naciones y aún mayores tribulaciones están amenazando a todas las demás ningún gobierno o gobiernos parecen lo bastante fuertes y hábiles como para detener este tremendo torrente de males no hay más que un remedio y es la oración todo cristiano debe volver a dios y pedirle misericordia la oración más fácil de todas las oraciones como hemos visto es el nombre de jesús todos sin excepción pueden invocar este santo nombre cientos de veces al día no solamente por sus propias intenciones sino también para pedir a dios que libera al mundo de una inminente ruina queridos hermanos y hermanas por ahora vamos a detener este tema esta hermosísima hermosísima hermosísimo libro que tiene demasiado contenido quiero invitarlos que nos lo sigamos meditando en la próxima emisión de divino ramillete de mira y les doy gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escucharon a través de santa teresita radio a través también de sus dispositivos móviles y los que nos escuchan también por fuera de la radio quiero invitarlos a que me acompañen los jueves pero vamos a descansar un poquito para que podamos pasar con nuestro señor jesucristo la semana mayor una semana que es muy dura especialmente para los sagrados corazones de jesús y maría les invito queridos hermanos que acompañemos en esta semana mayor a nuestro señor jesucristo a nuestra madre dolorosa en este camino de la cruz y también podamos como la verónica limpiar su divino rostro con nuestra reparación con nuestro sacrificio participando de los oficios de la semana santa les quiero desear a todos una muy bendecida semana santa que el señor les llene de bendiciones en toda esta semana santa y el tiempo de pascua continuemos con la programación de santa teresita radio y los espero nuevamente en divino ramillete de mirra le saludó y acompañó su hermana en cristo elizabeth su boy desde nuevo león méxico alabado sea el santo nombre de dios hasta la próxima y me ¡Gracias!